Tienes pasajeros, muy buenas tardes, solicitamos de su completa atención. Vivero Bus es la aerolínea mexicana que transporta a cientos de pasajeros todos los días, pero el día de hoy es un caso excepcional. Esta tarde en el vuelo de Vivero Bus número 1152 que despegó de la Ciudad de México con destino a la ciudad de Mazatlán, traemos a un pasajero, un mini pasajero que es muy especial, Jonathan. ¿Dónde está Jonathan? Jonathan, tu familia, tus padres queridos y amigos y toda la tripulación de sobrecargos de esta tarde quieren felicitarte por tu lucha que estás ganando. ¿Quieres decirte que disfrutes tu estancia en Mazatlán? ¿Es tu primer vuelo? La primera vez que vas a conocer el mar. Deseo que disfrutes este viaje y que seas muy feliz. Yo, Cintia Borges, sobrecargo mayor de este vuelo, te quiero regalar mi media ala para que lo tengas contigo. El Capitán Cristian Domínguez te regala sus cuatro barras. Que puedas colgar lo que tú quieras, tu foto, la de tus papás. ¿No? ¿No lo puedes? Hoy eres el Capitán de este vuelo, Jonathan. 11-5-2. ¿Está? ¡Sínd vegetable! ¡Síndo me la recuerda. ¡Síndo me la recuerda. ¡Síndo me la recuerda! Gracias por ver el video.